Y nuestra carrera está complementada con otras universidades que al concluir los dos años y medio con nosotros, deben trasladarse y le van a comaridar todas las materias afilias. Significa que con lo que dure una carrera en una universidad, complementando con nosotros, en cinco años va a tener otra carrera y la de la universidad también. ¿Con cuántas universidades o institutos superiores del mundo está el ITLA coordinado? Porque sé que se han hecho acuerdo con otros institutos fuera del país. Fuera del país, de memoria no me lo sé todo, pero con universidades locales como todas tenemos convenios. El estudiantado de nosotros, el 90% a concluir su carrera ya está laborando y se está en el mercado laboral dominicano. Aparte de lo que tiene que ver con tecnología, ¿hay otras carreras? ¿Como cuáles? No tenemos carreras fuera de tecnología, ahora se complementan con otras cosas. El abogado puede estudiar Excel con nosotros, tanto básico, intermedio, avanzado. Puede estudiar inglés, un mercadólogo puede estudiar marketing digital con nosotros. Puede hacer diseño gráfico, puede saber lo que es Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. El que estudia otra carrera y quiera hacer programación no necesariamente va a una carrera. Puede hacer los cursos de introducción a la programación, programación en Java, en Python, en diferentes cursos. Y tenemos inglés no como carrera, sino como capacitación de permanente por módulos y niveles. Un nivel contra dos módulos y tenemos 11. Y el estudiante sale de ahí bilingüe en un periodo de un año. ¿Y cuál es el tipo de empresa que demanda los servicios de los egresados del INE? Todas a nivel general. Todas. Porque tenemos, por ejemplo, manufactura de dispositivos médicos que puede trabajar en un laboratorio tanto local como internacional. Una oficina de abogados para que el estudiantado egresado de una carrera de redes maneje y administre todo su sistema. Una empresa que vende desarrollo de aplicaciones con un programador nuestro. Tenemos programadores que son egresados que trabajan para Marvel, para Amazon, para empresas internacionales, para Zona Franca con la creación de dispositivos médicos y muchas otras cosas más. Entonces, cuando tú hablas de qué lejos.